La realidad es que no me voy a olvidar jamás mi momento, mi mejor momento en la Fórmula 1 en el año 2000 en Indianapolis cuando tengo por delante el McLaren de Mika Hakkinen y lo supero en carrera y la verdad que fue, si bien fue una superación por supuesto por las condiciones en la pista en que estaba y él estaba con un neumático que no correspondía en ese momento y yo estaba con todo en orden es anecdótico también, pero no me puedo dejar de olvidar de ese momento, me voy a olvidar jamás